Exacto. Y si no saben qué, porque hablamos del órgano femenino y no está vinculado solamente con un otro. Claro, también puede ser. Descubrirse, conocerse, ayuda a que después tengas un encuentro con otro. También. Salga la cosa como te digas. Te digo hoy día, bueno te dije de Noruega, ahora te digo de Dinamarca. Dinamarca. ¿Sabías? ¿Qué? Que está penado. Pará, 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 cortame la música. ¿Qué está penado? Viste, al shuli le dio miedo, no quiere ir a vivir a Dinamarca. ¿Qué está penado en Dinamarca? En Dinamarca, si no llegás al orgasmo o no haces que la mujer llegue al orgasmo, estás penado por la ley. Ya saben a dónde se tienen que ir a vivir a partir de ahora. Hoy tenemos a Estudio Jurídico DFC. ¿Sabés cuál es la pena? ¿Sabés cuál es la pena? Esto se puede hacer el reclamo o la... ¿Cómo sería? Sí, sí, hacer la denuncia. La denuncia. La denuncia. La denuncia. La denuncia. La hace ante una policía mujer. Ah, mirá vos. No, defensa el consumidor. No, no, no. No, no, no. Ante una policía mujer, ¿sí? Y, ¿sabés cuál es el...? La pena. La pena. ¿Cuál? La pena. La prohibición de la relación durante un año. ¡No! O sea que, chico... Hacer las cosas... Si van a ir a Marca, hacer las cosas bien. Porque si no, mirá, que hay renovación de leyes en la Argentina, no vaya a ser que nos traigan esa ley acá. Exactamente. Así que... Hay. No vaya a ser que nos traigan esa ley acá. Y ahí, más de uno se fue al muere. Eran todos monjes. Eran... Hola, Zulie, ¿cómo estás? No, Zulie, no, mi hermano. Zulie está preocupadísimo. Yo el ruido veo muy tranquilo, me gusta. Bueno, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, ¿qué sucedía? 1883. ¿Qué pasaba? No vamos a hablar de orgasmo. No, no. Pero vamos a hablar de revolución. Muy bien. Un Día Como Hoy, en el pueblo de... Escuchate este porque es buenísimo. Seguramente me equivoco. No es Alburquerque. En Anenecuilco. 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 En Morelos, México. Ah, exacto. Que no la pasan muy chingón.